¿Te has fijado? Están los que dicen, bah, si ya estoy bien, y los que no paran hasta estar bien. Los que, bah, mientras no se vea, mientras no se note, y los que no paran hasta que ni se note ni exista. Los que dicen, bah, ha solucionado, y los que no paran hasta solucionar. No le des más vueltas, no digas, bah, este mismo, y soluciona el problema de la caspa de raíz. Solo en la turbital, gracias al extracto natural de la yua, equilibra tu cuero cabelludo para acabar con la caspa de raíz. ¿Y tú de quién eres? ¿De los que va o de los que se cuida?